Dragon Quest XI, Echos de un pasado perdido, es una entrega de gran importancia para la serie, ya que en Japón se lanzó hace unos cuantos meses para conmemorar y celebrar sus 30 años de historia. Además, es el primer Dragon Quest numerado de corte clásico que, en 13 años, se estrena en una consola de sobremesa, ya que desde Dragon Quest VIII para PlayStation 2 no ocurría algo así. Es más, se trata de un juego tan ambicioso que cuenta actualmente con dos versiones en el mercado nippon, una para PlayStation 4 y otra para Nintendo 3DS, cada una con su propio estilo visual, aunque ambas compartiendo una misma historia. Por desgracia, en Europa nos quedaremos sin poder catar la edición de la portátil tridimensional, aunque a cambio ganaremos una nueva conversión para PC, siendo de esta forma la primera vez que una entrega numerada de la serie se lance en compatibles. Por si os lo estáis preguntando, sí, Dragon Quest XI también llegará a Nintendo Switch, aunque de momento no se sabe nada de esta versión, solo que habrá que esperar bastante antes de que esté terminada, por lo que en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en lo que se ha confirmado para Occidente, sus ediciones de PlayStation 4 y PC. Ante todo, comentar que estamos ante un juego de rol japonés muy clásico que dista mucho de querer revolucionar el género o la propia serie. Así pues, volveremos a embarcarnos en una gran aventura a lo largo y ancho de un gigantesco mundo para desentrañar sus verdades ocultas y enfrentarnos a las amenazas que se ciernen sobre él. Esta vez, nuestro protagonista será la reencarnación de un antiguo héroe, por lo que a lo largo de su periplo irá evolucionando hasta convertirse en ese legendario elegido destinado a salvar el mundo. Si bien la historia promete seguir siendo un relato de cuento clásico de épica, espada y brujería, esta vez el tono será algo más maduro y oscuro, añadiendo un extra de complejidad y profundidad inédito en la saga hasta la fecha, tanto en lo que a personajes como a guion se refiere. En lo jugable no encontramos grandes novedades respecto a sus predecesores, por lo que recorreremos el mundo visitando sus diversas aldeas y ciudades, hablando con otros personajes, superando minijuegos, perdiéndonos en actividades secundarias, explorando peligrosas mazmorras y combatiendo contra todo tipo de letales y extravagantes monstruos. Hablando de combates, estos volverán a ser por turnos de los de toda la vida. En cada turno escogeremos nuestras acciones con un sencillo menú que nos permitirá atacar, realizar alguna técnica o hechizo, defender, huir o utilizar un objeto. Todo sigue más o menos como siempre, aunque esta vez se ha añadido a la posibilidad de realizar espectaculares técnicas conjuntas entre varios personajes. Aquí también cabe destacar que se han eliminado las batallas aleatorias. Al igual que ocurrió en los remakes de Dragon Quest 7 y 8 para Nintendo 3DS, ahora veremos a los enemigos pululando por los escenarios, por lo que los enfrentamientos no comenzarán hasta que los toquemos, pudiendo obtener una ventaja inicial si los golpeamos con nuestra espada. En lo que respecta a la exploración, cabe destacar que no estamos ante un juego de mundo abierto. El enfoque que se sigue aquí es mucho más tradicional, con multitud de zonas interconectadas y con varios caminos diferentes que nos llevarán a diversos lugares a los cuales iremos ganando acceso poco a poco según lo vaya dictando la historia, por lo que el mundo se irá abriendo ante nosotros a medida que avancemos en la trama, la cual volverá a ser el eje principal en torno al cual gira toda la estructura de la aventura. Eso sí, la escala es ahora muchísimo más grande que en entregas anteriores, con ciudades gigantescas, grandes llanuras, más regiones que nunca, etc. De hecho, nuestro héroe tiene ahora la capacidad de saltar y moverse por lugares de difícil acceso, algo que, lejos de ser un añadido anecdótico, se ha utilizado inteligentemente para hacer más vertical en los escenarios. En total, el título tiene contenidos para tenernos entretenidos durante más de 100 horas, la mitad si vamos al grano, y solo nos queremos pasar la historia, por lo que hay diversión para decenas de horas si lo que buscamos es sacarle todo el jugo. Lo mejor de todo es que en Occidente vamos a recibir una versión mejorada y sin ningún tipo de censura. ¿Y en qué consiste estas mejoras? De entrada, probablemente lo que más llame la atención sea la implementación de un doblaje en inglés para todas las escenas de vídeo. Si os estáis preguntando si habrá selector de idiomas para ponerlo en japonés, ya os vamos avisando de que no, ya que no existen voces en dicho lenguaje, pues la versión japonesa no las incluyó para mantener el toque retro de la serie. No sabemos si con esto también ganaremos una banda sonora orquestal, pero de momento todo parece indicar que se mantendrán los midis originales. Por supuesto, y como no podía ser de otro modo, Koichi Sugiyama ha sido el encargado de componer la música para esta entrega, por lo que todas las melodías mantienen su inimitable y característico estilo clásico. Continuando con las novedades, otra de las grandes inclusiones la tenemos en el aumento de dificultades un modo difícil, Misión Draconiana, algo que los más veteranos agradecerán sin duda, ya que una de las grandes críticas que ha recibido este Dragon Quest en Japón ha sido precisamente que se trata de un juego extremadamente fácil. Por otra parte, la interfaz y los menús también han sido completamente revisados para hacerlos mucho más intuitivos, cómodos y claros que en su versión original, aunque probablemente una de las mejoras que más vamos a agradecer sea la inclusión de la posibilidad de sprintar, algo que nos ahorrará mucho tiempo las larguísimas pateadas que tendremos que darnos para ir de un lado a otro. Además de todo esto, se ha comentado que se implementará un modo cámara, aunque no se han dado más detalles sobre él, así que es de esperar que se trate de una especie de modo foto. También conviene señalar que desde Square Enix han asegurado que la conversión a PC estará muy cuidada, incluyendo multitud de opciones de configuración de vídeo, como la posibilidad de jugar a una resolución de 4K nativos si tenemos un equipo lo suficientemente potente como para moverlo. Como veis, Dragon Quest XI, Echoes de un pasado perdido, promete traernos una aventura muy clásica como las de antes, solo que aprovechando las tecnologías actuales para tener un apartado visual de primer nivel y aumentar la escala de sus contenidos. Sin duda, tenemos motivos de sobra para esperar ilusionados y con muchas ganas a que llegue el próximo 4 de septiembre para comenzar nuestro viaje por este fascinante mundo y perdernos en él durante horas y horas. ¡Suscríbete al canal!